El Olor a Tierra La Moja y a Flores de Guava El Canto de los Nucanes como impresionaba Y Prontico me enamoré De esta linda tierra Y Prontico me enamoré yo De esta linda tierra Y Prontico me enamoré De esta linda tierra Y Prontico me enamoré yo De esta linda tierra Y así fui conociendo Este bello cantón El más grande de la provincia de Redia Gran cantidad de ríos yo me encontré Aguas limpias y cristalinas Todavía se pueden ver Darte un chapuzón es la diversión Que grandes y pequeños siempre acostumbran De esta linda tierra Y Prontico me enamoré de esta linda tierra Y Prontico me enamoré yo De esta linda tierra La gente siempre saludando en cada rincón Muy tempranito se levantan para atrás Bajo el sol o bajo la lluvia Nunca se sabe Cultivando la tierra Para el sustento ganar El pensó el valor Tan presente Como en la batalla de Sardinal Por detener su pueblo La gente valiente Sus brazos levantaron Para luchar Y Prontico me enamoré de esta linda tierra Prontico me enamoré yo De esta linda tierra Prontico me enamoré De esta linda tierra Prontico me enamoré yo De esta linda tierra Y ahora con orgullo puedo decir Que será pequeña yo soy Porque en esta tierra vivo feliz Y de esta hará pequeña me voy Porque prontico me enamoré De esta linda tierra y prontico me enamoré yo De esta linda tierra y prontico me enamoré De esta linda tierra, prontico me enamoré yo De esta linda tierra De esta linda tierra Nuestra linda tierra Nuestra linda tierra Nuestra linda tierra